Estoy tan enamorado de la negra Tomása Que cuando se va de casa Que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me echó bilongo Esa negra linda cámara Que me echó bilongo La más que me gusta la comida Que ella cocina La más que me gusta la café Que ella me cuela Pero la más que me gusta la comida Que ella cocina La más que me gusta la café Que ella me cuela Ay, ay, ay Ahora sí Kikiribu, mandinga Kikiribu, mandinga Kikiribu, kikiribu, mandinga Como te quiero mi negra, mi santa Kikiribu, mandinga Kikiribu, mandinga Se prendió el fogo Vamos a cocinar Pa' cocinar, mami Ajá Mi negra me tiene loco Un poco En la cintura Tiene melaza Y cuando se va de casa Esa mi negra Tomása Yo no sé lo que me pasa Esa mi negra Tomása Esa mi negra Tomása Pa' bailar only Esa mi negra Tomása Esa mi negra Tomása Contigo voy a huanaché Esa mi negra Tomása 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 Gracias.